Te extraño, cuánto te extraño Tengo miedo de sufrir un desengaño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar contigo Tú me diste las alas para volar Y ahora estoy cayendo porque no estás Pensé que de otra chica estaba enamorado Pero no me di cuenta, estaba equivocado Pero llegaste un día y mi vida cambió Nació este amor prohibido que nos atrapó Te extraño, cuánto te extraño Y tengo miedo de sufrir un desengaño Te extraño, cuánto te extraño Como le explico a mi corazón Que amarte no es traición Te extraño, cuánto te extraño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar contigo Tú me diste las alas para volar Y que me diste las alas para volar Y ahora estoy cayendo porque no estás Te extraño, cuánto te extraño Te extraño, cuánto te extraño No ves que estoy llorando, cuánto te extraño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar mi amor contigo Te extraño, cuánto te extraño 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 Gracias.